Muy buenas noches, felicidades a todos. Dicen que la generosidad consiste en dar. Activamente, Carmelita Salinas es un ejemplo de sonrisa, de cariño, de amor. Siempre con todos los que estamos cerca de ella nos ha dado una palabra de aliento. Yo podría decir que es una inmejorable compañera. Ahora, Carmelita, yo que te conozco hace muchos años, solo tengo que decirte gracias. Creo que este reconocimiento, este premio, es muy bien merecido. Mereces este, muchos más. Y creo que aquí tienes el cariño y el amor de todos. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les juro que no me imaginaba esto. No lo sabía porque me dijo Juanito, Juanito Soño me dijo, quiero que me vengas a entregar un premio que me van a dar. Y le dije, sí, Juanito, sí voy. Y estuve filmando toda la mañana y me fui y me arreglé y dije, voy para entregarle su premio a mi Juanito. Y me voy encontrando con esto. Este, este. Y claro que conmigo empezó en María Mercedes y María la del barrio esta criatura. Y lo quiero tanto, es una criaturota grandotota, pero lo quiero tanto, tanto como no tiene ni idea. Sí lo veo como mi hijo y este reconocimiento se lo dedico con todo mi amor a mi chato. Felicidades y buenas noches. Un gran aplauso para despedir a nuestra querida Carmelita Salinas, una de nuestras grandes estrellas. Y a la criatura también, a la pequeña criatura.